Buenos días, profe. Buenos días. Ok, perfecto, ya los escucho. Entonces, espero que hayan disfrutado sus vacaciones y no me hayan extrañado mucho. Y comenzamos con el pase de lista que dice lo siguiente. Y dice Almeida Martínez. Presente. Cordero. Presente, profe. Enríquez. Presente. Esteban. Presente. Fabián. Presente. Figueroa. Presente. Gámez. Presente. García Cruz. Presente. García Patiño. García Patiño. Rompió la cadenita. González Martín. Presente. Hernández Esteves. Presente. Hernández Valdés. Hernández Valdés. Herrera Núñez. Presente. Hitz Saavedra. Presente. Y Ciordia. Y Ciordia. La Rañaga. La Rañaga. Presente. Perfecto. López Álvarez. Presente. López López. Presente. Lozano. Presente. Martínez Ríos. Presente. Mireles. Presente. Paz Merino. Paz. Presente. Ramírez Vega. Presente. Romero. Presente. Serrano. Presente. Talamantes. Presente. Vallejo. Presente. Vázquez Mendoza. Presente. Velázquez Gabriel. Presente. Presente. Y Velázquez Sánchez. Presente. ¿Alguien que ha hecho falta? ¿No? Ok. Entonces, les comento que ya estamos a escasas dos semanas de terminar el curso. Ok. Vamos a concluir el tema que hemos estado viendo las semanas pasadas. Antes de vacaciones. Para comenzar con nuestro nuevo tema. Ok. Entonces, terminamos el tema de hoy. Les pongo un problema. Reparto los puntos. Y todo bien. Ok. Ahí está. Y dice lo siguiente. Vamos a ver. ¿Qué tal su memoria? Lo que se van a ocupar es la tabla Z. Ya saben. Y dice. Texto. Vamos a meter lo siguiente. ¿Qué será bueno? ¿Una fábrica de qué? En una fábrica de... ¿Qué será bueno? ¿Qué se les antoja? ¿Nada? Juguetes. Juguetes, profe. De dulces. Dulces. Ok. Azúcar. Azúcar. Chocolates. En una fábrica de chocolates. El producto que más se vende tiene un peso. No, pero el producto que más se produce tiene un peso de... ¿Cuánto será? Bueno, ¿cuánto pesa un chocolate? Como unos... ¿Qué les gusta? ¿Qué es 15 pesos? No, es un... Me refiero aquí al peso. ¿Cuánto pesará? No el precio. Ah. Yo pienso que será... Vamos a poner un chocolatote, ¿no? Unos... 400 gramos. Ok. Tiene un peso de 400 gramos. Chocolates. En una fábrica de chocolates, el producto que más se vende, el producto que más se produce. Ok. Tengo que especificar que se distribuye de forma normal, ¿no? Ya sea marcando que es distribución normal o que se produce de forma normal. Ok. Tengo que especificar, acuérdense que estamos en el tema de la distribución normal. A ver, aquí me estoy equivocando. Trae un verdadero show. A ver. Un poco desacostumbrado. No buscaba esto. Esto sí. Entonces, le ponemos aquí distribu... Y tabla Z. Ahí está. No se diga más. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. El texto. Muy importante. Una fábrica de chocolates del señor Charlie. Tiene un peso de 400 gramos. Y una... Y una desviación de... 14... Gramos. Ok. Y se venden... 1700. Sí. 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 voy a silenciar a alguien que yo escucho usando unos golpecitos a algo de aquí le ponemos dos incisos inciso uno un saludo un saludo ahí están mis dos incógnitas dos preguntitas que me dice cuántos chocolates tienen un peso y todo eso entonces manos a la obra denle les voy a dar unos 10 minutos se me hace suficiente para que lo intenten resolver acuérdense que van a ocupar la tabla Z ahorita la voy recuperando aquí que la tengo no la tengo abierta y ahí está entonces ya saben cuando tengan las respuestas mándenmelas por el chat privado y ahí les voy diciendo cómo va este el asunto entonces cualquier cosa ya saben ahí está ahí está ocupan la tabla Z a ver déjenla busco por aquí aquí la tenía sí justo aquí está y pues recuerden que la tabla Z es la que está aquí todos podemos verla aquí está quienes no la tengan podemos dejar en internet y si no va a venir pegada en la tarea que no les he enviado porque la última clase de este tema es hoy ok para reforzar todo al 100% ahora me regreso donde estaba en la pizarra y listo resolver el problema obviamente hay que recordar la fórmula de Z hay que recordar o hay que encontrar aquí cuál es Q cuál es Sigma pues bueno ustedes ahí intenten hacer y ahorita en un par de minutos voy a avanzar un poquito y así poco a poco les voy a ir descubriendo cuánto no pido porcentaje de los chocolates pido la cantidad ok para eso está la información de aquí ok si me sale no sé 20% tengo que sacar el 20% de 1700 y así sucesivamente entonces las respuestas no son en porcentajes aquí sino que serán en unidades o chocolates entonces tienen que decirme cuántos chocolates en el inciso 1 y cuántos chocolates en el inciso 2 ok y listo cualquier duda si me escuchan o todo bien ya nadie dijo nada ya no escucho ni pío si se escucha bien profe ah perfecto así como yo no escucho nada dije y capaz ahí me quedo trabado o algo entonces chicos cualquier duda aquí ando manos a la obra ahí pueden escribirme ya saben por el chat privado las respuestas no cualquier cosa aquí estoy gracias Gracias. 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 A ver, les voy a dar una pista por aquí. Veo que no hay dudas. Bueno, número uno, tenemos que localizar en el problema el MU y el CIGO. ¿Cuál será el mu? Pues bueno, dice que el producto que más se produce de forma normal, o sea que el que más se repite, el que más se produce, sabemos que es que la media, ¿no? O la mediana o la moda, porque es distribución normal, media, mediana y moda es lo mismo, entonces el que más se produce es este de aquí. Y la desviación, pues ya lo sabemos. Está fácil, ¿no? Porque siempre en los problemas les doy, ¿qué? Les doy lo que es la desviación y les doy lo que es la mu. Les comento, acuérdense que la desviación estándar es esta de aquí, y les podría poner yo la varianza, ¿se acuerdan de la varianza? Para que ustedes descubrieran la desviación estándar. Bueno, sí. A ver, ahí está. Les voy a poner aquí, como datos curiosos. Perdón. A ver, voy a ponerle aquí. El mu. Sigma. Ya conocemos los valores. Ya está. Está muy feo ese color. Mejor vamos a encerrarlo así de manera bonita. Ahí están los dos valores, ¿no? Mu y Sigma. ¿Qué más ocupo saber? Pues la fórmula de la Z. Z. Z es igual aquí. Aquí no me acuerdo. ¿Es X menos mu o mu menos X? X menos mu. Ah, ok. Perfecto. X. Menos mu. Que de igual forma, esto no vendría afectando tanto. Porque acuérdense que si aquí me sale la resta negativa o positiva, al final que yo busco en la tabla Z, busco el valor normal, ¿no? Si me da menos 0.5, yo voy a buscar el valor en la tabla Z, el valor de 0.5, ¿me explico? No importa que me dé negativo, siempre y cuando los convierta positivos y listo. No los puedo buscar en la tabla Z. Es que no hay ningún problema por el acomodo de estas dos. Porque, por ejemplo, si yo pusiera 3 menos 2, sí, 3 menos 2, 3. Perdón. 5. A ver, voy a ponerlo aquí. Sería 5 menos 2 igual a 3. Si me llegara equivocado, lo pongo al revés. 2 menos 5 es igual a menos 3. Entonces, si yo acomodo los números mal, al momento que vea el resultado, únicamente me va a dar con un signo opuesto. Y el signo, lo bueno que es el signo en la tabla Z, pues no es de importancia, ¿no? Puedo tomar únicamente el valor. Y listo. Pero la fórmula original o la correcta o adecuada sería esta de aquí. Voy a encerrarla. Elipse. Que no se me vaya a ir. Y recuerden, para comenzar estos problemas en la tarea, siempre de los siempres, en cada problema y en cada inciso, tengo que hacer una tablita. Para el inciso 1, que me pide aquí, voy a hacer la tabla esta de aquí. Pueden hacerla más grande, pueden hacerla más chica. Pero ya saben cómo tienen que hacer las tareas, ¿no? A mano, hay que dar en cualquier cosa que tengan en la mano, que esté recta, una tarjeta de crédito, débito, una hoja gruesa, algo pueden encontrar ahí, que esté recta, y puedan ahí dibujar algo, ¿no? Si no tienen acceso a una regla, a un juego que no. Más o menos como que me quedó derecho. Ahí va. Y pues voy marcando mis puntos importantes, ¿no? Sabemos que este de arriba. Profe. ¿Mande? Este, ¿se lo tenemos que mandar en porcentaje ya? ¿O así como estemos? Ahorita, a uno apenas haciendo lo técnico, ¿no? De ir poniendo las cosas, la gráfica, las fórmulas, aún no comienzo a resolver nada, ¿ok? Y lo voy a dar un poquito más de tiempo, pero no tienen que mandar, cuando tengan los porcentajes, pueden enviarme los porcentajes, o la cantidad de chocolates. Obviamente, se pide la cantidad de chocolates, cuántos chocolates, y aquí. Y eso lo van a sacar con los porcentajes, que usted obtenga, con el procedimiento que ya conoce. Aquí el meollo es, recordar que también se lo sabe, perdón, saber que tanto, que también lo recuerda, o que también le quedó, ¿no? Usted anímese ahí, a equivocarse, no pasa nada. Entonces, hasta aquí, tenemos, el mu, hasta ahorita no tengo ninguna respuesta, ¿eh? Vamos a esperar que por lo menos 3, porque somos 28 conmigo. Ahora bien, aquí está el mu, hasta arriba, y sabemos que a los lados, pues corre la X, ¿no? ya sea la X mayor, o la X menor, ¿ok? El mu sabemos que es cuál, ups, se me equivoqué en algo, el mu, sabemos que es cuánto, 400, si lo pongo, y voy a marcar aquí, a los, a los laterales, ¿no? Voy a poner aquí, una marca, que aquí va a ser como, a ver, voy a ir al 410, 20, 30, voy a ponerle aquí, 410, 420, y 430, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que tener de abarcar, por lo menos, hasta donde me pide el primer problema, o segundo problema, depende del problema, ¿no? Si me pidiera hasta el 500, obviamente no voy a poner, 410, 420, ¿no? Voy a poner todo, 420, 40, 60, hasta el 500, o si quiero, pongo 450, y hasta el 500, mientras más, mejor este distribuye aquí, más exacto va a ser, pero pues no se pide, por ejemplo, si van con unidades muy grandes, de 400 a 500, lo ideal sería que fueran pues, de 20 en 20, o de 50 en 50, depende cómo sean los rangos, pero ustedes, con que me quepan estos rangos, aquí en la gráfica, perfecto, ¿no? A lo que me refiero, es a esto, me voy a poner un poquito más pequeñín, este va a ser 410, o puedo ponerle ahí, si quiero, 405, 410, 415, 420, ¿no? Pero me va a quedar muy corto, entonces me gustaría ponerle, 410, 420, y 430, ¿no? Esto se asemeja mucho, pues, a lo que sería, entonces, pregunto yo, si aquí me quedó así, ¿cómo me quedaría de este lado? Igual, profe. Igual, 410, 420, 430. Van a ser negativos. Ah, no, negativos, obviamente, y va a ser, 390, 380, 370. Son negativos, recuerden que van a ser menores, ¿ok? Aunque está en el eje negativo, acuérdense que aquí, lo negativo en la gráfica, no me distingue entre negativo y positivo, me distingue entre menor y mayor, ¿no? Únicamente en la tabla aquí, de esta de aquí, pero sí, van bien, tienen la idea, ¿ok? Y ahí tengo la primera respuesta, uh, se ve interesante, se ve interesante. Pero como decía el compañero Cordero, bien, era 390, 380, entonces son 370, 380, y 390. A ver, creo que ahí, más o menos. Ahí está. Acá tengo más respuestas, ahí ya se me están amontonando. Ok, ahí me pusieron, un párrafo como de 6 renglones, ¿ok? No les pido 6 renglones, ni explicaciones, procedimientos no, hasta la tarea. Nada más, pónganme ahí, inciso 1, cuántos chocolates, y listo. Inciso 2, cuántos chocolates, y listo, ¿ok? No me pongan un poquito de más, porque se me junta, y se me montan ahí, ¿ok? Y ya, pues dibujo mi campana de Gauss, ¿no? Obviamente me quedó horrible, a ver. Ah, ya tengo talento para esto. Aunque me quedó desalineada. Último intento. Ahí está, ¿no? Muy parecida, pero no me gustó. Ahí está, no importa que esté chueca, esta se me hace como, más bonita, ¿no? Si no, pues está, ustedes hagan algo parecido, y es, fuérzense poquito por hacer esta. ¿Y cuál es lo primero que voy a buscar? Estoy en el inciso 1, ¿ok? Dice, ¿cuántos chocolates, se dio en un peso entre 410, y 420? Entonces, voy a buscar, de aquí, del 410, al 420. Entonces, el área que estoy buscando, bajo la curva, con todas mis fórmulas, que estas fórmulas de la Z, no son las fórmulas que se aventó alguien ahí, nomás de que, ay, voy a ponerle la tabla Z, porque se me antoja, ¿no? Viene del cálculo, diferencial, y cálculo integral. El cálculo integral, aquí me salí mucho de la línea, el cálculo integral, me ayuda con las, ¿cómo se llama? Con las, integrales, que son para, el, calcular, el área bajo una curva. Como en este caso, pues la curva vendría siendo, este de aquí, ¿no? Este tramo que va del 410, al 420. Y aquí lo que se mete un poquito, del cálculo, diferencial, que es cálculo 1, es, este proceso de aquí, ¿ok? La bolita que se va a mover, únicamente, del 410, al 420, ¿no? Hay que recordar que, pues esta es mi desviación estándar, que se mueve positivamente, en el lado derecho. Si todo fuera acá, estuviera, únicamente, pues negativa, ¿no? Quiere decir que se mueve por el lado izquierdo, etc, etc, ¿no? Pero hasta ahí, con eso estamos bien, ¿no? Bueno, ya lo marqué en mi gráfica, que voy a buscar el área, de 410, entre 410, y 420, que es esto que está aquí, ¿no? Entonces, ocupo sacar, dos áreas, ¿por qué dos áreas? Hay que recordar, o reconocer, que mi fórmula, de la Z, es en base al mu, o sea, en base a la media, y la media gráficamente, es la del medio, entonces, yo no puedo calcular, esta área, ¿por qué? Porque no está pegada a la media, ¿ok? No puedo calcular, con una sola fórmula, ¿qué ocupo hacer? Ocupo hacer dos cálculos, respecto a la media, un cálculo de área, de, que va a ir, desde aquí, hasta acá, es decir, del 400, al 420, y voy a sacar, otra área, del 400, al 410, ¿ok? Que voy a sacar, primero, digamos, del 400, al 420, toda esta área, desde la mu, hasta acá, y después, voy a sacar la área blanca, que es este hueco, ¿ok? Entonces, lo voy a restar, al 400, al 420, menos el hueco este, que voy a sacar, y me va a dar, ¿ok? Entonces, vamos a llamarle, a la primera, Z1, que va a ir 400, al 420, ¿no? Entonces, o puedo primero empezar, del 400, al 410, como quieran, pero me gusta empezar, por las más, este, complicadas, ¿ok? Ahí Martín me pone, su respuesta, ¿qué le puedo decir Martín? No creo que el porcentaje, sea el que se maneja, aquí de los 1700, ¿eh? Algo me anda haciendo por ahí, alguna, algo raro, ¿ok? Entonces, vamos a buscar aquí, el Z1, 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 es igual a, aplico la formulita, voy a hacerlo un poco más práctico, y la fórmula me dice, que es X, en este caso la X vale 420, menos mu, que la mu vale siempre 400, en este problema, entre el sigma, que es 14, sigo resolviendo, 420 menos 400, es 20, entre 14, ¿y cuánto es 20 entre 14? Según mi calculadora, 20 entre 14, es igual a, 1.43, ¿estamos de acuerdo? O no, hasta aquí, entonces, 1.43, ¿ok? Lo busco en la tabla Z, vamos para acá, 1.43, 1.4, 1.40, 41, 42, 43, 1.43, equivale a, .4236, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Dice que es, a ver, 42, 36, 42, 36, 42, 36, entonces, 42, 36, lo pongo, aquí, le voy a poner aquí, que esto es igual a, 0.4236, que también es equivalente, al 42.36, por ciento, ¿ok? Ahí tenemos ya, una respuesta, la respuesta, ahora, vámonos, al Z2, vamos a ponerle Z2, a este, que está aquí, ¿no? Que va del 400, al 410, me quedan, tres minutos y medio, claro que termino, texto, le ponemos igual, de color negro, ahora el Z, ahora el X, ¿cuánto equivale el X? 410, menos 400, que igual es lo mismo, entre 14, es igual a, 10, 410 menos 400 es 10, entre 14, es igual a, 10, entre 14, 0.71, 0.71, ya redondeado, sabemos que hay que redondear, a dos cifras, ¿no? Y esto lo buscamos, en nuestra tabla Z, 0.71, 0.7, 0.70, 0.71, ¿estamos de acuerdo? 26.11, 26.11, que no se me olvide, está bien así, ¿verdad? Y en porcentaje, ¿cuánto equivale? Pues, fácil, 26.11, por ciento, ahí está, entonces, ¿cómo voy a sacar, esta pequeña área, que va del 410, al 420? Pues, muy sencillo, si yo sé, que, esta de aquí pequeña, vale 26, y esta de aquí, vale 42, entonces, al 42, que equivalde a todo esto, le quito el 26, sería igual a, 16, profesor, así es, 42.36, menos, 26.11, es igual a, a ver, cuánto me da exacto, 42.36, menos, 26.11, 16.25, cordero, así es, 16.25, por ciento, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, me queda menos de un minuto, dice por ahí, entonces, hasta aquí, ya encontré mi respuesta, en porcentaje, pero no la quiero en porcentaje, la quiero en piezas, y como la saco en piezas, pues de la siguiente forma, déjenme primero rescatar aquí, el texto de esto, no quiero que se me vaya a cerrar, y quedarme sin nada, entonces, ahí está ya salvado, chicos, queda menos de un minuto, ya saben la, la dinámica, ¿no? Pero antes, a ver si alcanzo a hacer menos de un minuto, ya quedó todo salvado, si no, lo vuelvo a salvar, a ver, que se vea bien, ahí está, si no pasa, el porcentaje es fácil, ¿no? Si sabemos que el 100% es 1.700, entonces, pondríamos nada más, aquí, 1.700, ¿por cuánto porcentaje? 16.25, por .1625, y eso es igual a, me quedé, en sacar el porcentaje, ¿no? Entonces, el porcentaje de aquí, sería, lo siguiente, dice, que sería, voy a ponerle color verde, 1.700, es más grande, 1.700, por, 0.1625, acuérdense que en porcentajes, únicamente se divide entre 100, para multiplicarlo, y es igual, acuérdense que es como la frecuencia, relativa, ¿se acuerdan? Que me da los números así, pues bueno, acuérdense que son estos, .2611, es convertido a decimales, porcentaje, entonces, 1.700, por .1625, es igual a, 276.25, y eso equivale a cuántos chocolates, entonces? 276, así es, vamos a dejarlos como, 276, ¿por qué? Porque no podemos dar chocolates mochos, ¿no? Así mordidos, tienen que ser todos, Profe, mande, mande, tengo una duda, ¿por qué 1.700? Porque, el problema de acá arriba, ¿qué nos dicen? Letras negras. Ok, 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 no lo voy a mirar. 1.700 chocolates al día, entonces, al día se producen, el 100%. Exactamente, entonces, ojo ahí en los problemas, no se los puedo poner ahí, disfrazado todo eso, ¿no? Entonces, aquí, en realidad, la respuesta correcta, si en la tarea, o examen, les pongo, sáquenme los chocolates, y me llegan al puro porcentaje, que es 16.25, el porcentaje está bien, pero, yo no les pido el porcentaje, les pido los chocolates, entonces, la respuesta correcta, es, 276, o 276.25, ok, cualquiera de los dos, está bien, de preferencia, pues, obviamente, el 276, si en la tarea, o el examen, me dejan el puro porcentaje, no les voy a poner, todo mal, ni todo bien, ok, va a ser un 9, un 8, dependiendo, como esté ahí, la calidad, ok, pero es importante, aunque tengan todo bien, y no me ponen, la cantidad de piezas, y me dejan el porcentaje, les voy a poner, pues, no el 10, no, un 9, un 8, dependiendo, ya saben mis criterios, ¿verdad? ahora bien, entonces, ya resolví el primer inciso, lo ideal sería, dibujar otra gráfica, para volver a hacerlo, en este caso, la voy a dejar aquí, porque se me va a dificultar mucho borrarla, porque la pegué en el paint, ok, entonces, lo que puedo hacer aquí, fíjense, voy a marcar ahora, inciso 2, chocolates con un peso menor, a 3.90, me quedan 4 minutos, entonces, voy a marcar aquí, de color, que será bueno, de este, 4.90 dice, ¿verdad? 4.90, y, todos los que son menores, de ese peso, entonces, yo puedo calcular, si yo sé, que el área, de, fíjense, esta área, que está aquí, ya la saqué, ¿verdad? ¿y equivale a cuánto? La de 410, equivale a esto, entonces, esta área, de 26.11%, es la misma, que esta de acá, ¿cómo puedo darme cuenta de eso? no por el, como está como mi gráfica, sino por las unidades, es lo mismo, como es distribución normal, acuérdense, es una de las ventajas, sacar el área, del 400, al 410, que del 400, al 390, es decir, de la distancia, de la media, al 410, hay 10 unidades, de la distancia, de la media, al 390, hay 10 unidades, también, entonces, tanto el 390, como el 410, son que, este, geométricos, o son equivalentes, ok, entonces, ya sé que este cacho de aquí, ¿cuánto vale ese cacho que puse de negro? 26.11, 26.11, a ver si puedo ponerlo aquí en pequeñín, 26.11, ok, por ciento, que es el de aquí, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle color negro, y una flechita ahí, que me, que me apoye, diciéndome que es, es, este de aquí, entonces, ¿cuánto medirá este, sin necesidad, de utilizar la tabla Z, y hacer la fórmula Z? ¿Cuánto valdrá este porcentaje de acá? 24, profe, 20, no, dígamelo bien, ¿cuánto? 23.89, así es, ok, este 24, y 23.89, puede hacer la diferencia, en su calificación de la tarea, o el examen, ok, entonces, aquí lo vamos a redondear, ¿ya? ¿Dónde? No, aquí no, hasta que ya se vaya a sacar, la barra, exacto, entonces, aquí ya descubrí, que menores, de 390, ¿cuántos hay? 23.89, ¿no? en realidad, sacar este, o marcarlo, no es de mi interés, pero yo sé que vale 26.11, porque es equivalente, al de acá, ok, voy a ponerle aquí, ahí está, entonces, ahora, voy a aplicar la misma que arriba, si ya sé que la, que, los chocolates, ¿cuántos chocolates tienen un peso menor? son estos, 23.89, aplico la fórmula, para sacar el porcentaje, que sería, ¿cuánto? 1700, por, 0.2389, si fuera por el 50%, pues, únicamente por 0.5, o 50, que es lo mismo, ¿no? o así, ahí se me saldría la mitad, o 50%, en este caso, es el 23.89, ¿no? ¿Y cuánto me da eso, ese resultado? 406.13, a ver, 2700, si le creo, cordero, pero lo quiero comprobar, 23.89, así es, 406.13, que es igual a cuánto? 406 chocolates, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ya sé cómo funciona, la fábrica de chocolates, del señor Charlie, ¿no? Aquí, están todos los chocolates, de 1700, que yo produzco, el día, aquí está lo que yo quise saber, a ver, cuántos se producen, que tienen un peso mayor, al deseado, ah, no, pues tantos, ¿no? Recuerden que la distribución normal, siempre la mayoría, de los datos, van a estar pegados, aquí, en la, en la MU, o en lo más alto, de la campana de Gauss, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí el 400, no sé cuántas veces se repite, pero podría buscarlo, ¿ok? ¿Cuál es el número más alto? Pues, el que más veces, cuántas veces se repite, el 400, ¿ok? De 1700 veces, ¿cuántas veces se repite el 400? Sería una buena incógnita, ¿no? Pero, pues bueno, con esto, basta y sobra. Lo que no habíamos visto, eran problemas como la barra que está aquí, la rosita de la derecha, que estaba alejada de la media, ¿no? Ya vimos cómo se hace, se tiene que hacer en dos partes, calculando un área al punto más alejado, y otra área al punto más cercano respecto al mu, y obviamente, pues el más lejano, la vamos a restar el área del más cercano, ¿no? Vilmente lógica, combinada con un poco de cálculo integral, plasmada en la estadística, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen? Y con esto, concluimos el tema de distribución normal, ¿ok? El tema que se nos avecina, es el de, ¿cómo se llama? Población muestra, ¿ok? Se llama, es de la muestreo, muestreo. A veces el muestreo, no se hace de la forma aleatoria, hay muchas formas de hacer muestreo, y cada forma tiene su proceso diferente, y nos ayuda para diferentes casos, ¿no? Entonces, la siguiente clase, veremos lo que es el muestreo, y ya aplicaremos un poco de esos problemas, ¿no? Pero quería dejar en claro, este problema de distribución normal, la tabla Z, ahora sí les voy a dejar la tarea, con todos los videos que hemos visto, como una semana o dos, y va a ser una tarea un poco larga, porque va a ser nuestra penúltima tarea, ¿ok? Penúltima tarea, va a ser esa, luego la del muestreo, la del muestreo se la voy a dejar un poco light, ¿ok? Un poco más de teoría, y un problemita de muestreo nada más, o dos, y en el examen, ahora sí agárrense, que va a venir de esto, y de muestreo, ¿ok? Pero pues va a haber exentos, y todo el rollo como siempre, ¿no? Así que pues, ahorita preocuparse por la tarea esta que les voy a dejar, pero quería dejar en claro, todo lo de la tabla Z, ¿no? Igual se los voy a compartir, si tienen alguna duda, y si quieren otra tabla Z, pueden buscar en internet, hay muchos diseños bonitos, ¿ok? Pregunto, con esto que acabamos de ver, ya es hora de acabar la clase. Ya no, profe. Ya no, ya les quedó más claro, ¿no? Sí. Ok, perfecto chicos, entonces, estén atentos a que les envíe la tarea que queda pendiente 3.2, ¿es la 3.2? Déjenme revisar aquí, creo que la 3.2 o la 3.3, no estoy seguro, ¿ok? Se las mando, y listo, ¿ok? Sería la penúltima tarea, estén atentos a la última, que va a ser la de muestreo, y pues el examen. Estamos a escasas dos semanas de acabar el curso, así lo tengo marcado mi calendario, y creo que es así, ¿no? Si acaso una semana se nos está escapando, no se preocupen, aquí hay material de sobra para si nos queda una semana, dos o tres, ¿ok? Entonces chicos, hasta aquí el día de hoy, y nos vemos el siguiente viernes a las, no me acuerdo, pero pues ahí nos vemos, ¿no? Creo que es a las 11 y media, 12 y media, ¿ok? Pero igual, ahí tengo mi horario, y ahí los veo, ¿ok? Estén atentos a la tarea, y nos vemos el siguiente viernes, para darle con todo al muestreo. Cuídense, nos vemos, chao. Bye, profe. Hasta luego, bye. 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 Bye.